Este lunes en la mañana en plena ciudad generaleña, una adulta mayor de apellido Blanco fue trasladada al hospital Escalante Pradilla, luego de ser atropellada. La mujer sufrió una fuerte herida en su pierna derecha. Este es un accidente más donde se ve una motocicleta involucrada. El conductor de la misma, Edgar Ulloa, dijo que tenía el paso, venía despacio y aunque trató de esquivar a la señora, no le fue posible. Yo venía, venía, el semáforo estaba en verde, yo paso y yo cuando percate fue que la señora venía en carrera ahí, yo traté de frenar, pero ella pegó en la moto y sí, sí. ¿Hace cuántos años de manejar? Yo tengo que, tal vez unos 40 años de manejar y gracias al señor nunca, nunca me ha pasado nada, nunca, nunca. Hasta ahora que estoy nervioso y todo porque a mí nunca, nunca me había pasado nada, nada, gracias a Dios. Y ahora tuve la desgracia de esa señora que se me metió, ya era una señora mayor. Ulloa dijo que tiene más de 40 años de manejar y casi 10 de tener la motocicleta. En esos años es la primera vez que le pasó un accidente. Él contaba con todos los implementos en el momento del incidente. Todo, todo, así, sí, claro, sí, sí, yo guardo, yo nunca, nunca me tiro a la calle sin, si voy a 100 metros, yo ando con todo, todo, porque hay uno, sí, yo venía despacito aquí, la pura verdad, yo nunca, nunca he corrido, nunca, nunca en la moto. ¿Y hace cuánto, tenés la moto ya? Sí, 7 años, 7 años de... ¿En ese tiempo nunca le había pasado nada? Nada, nada, ni un resguño, nada, 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 nunca, nunca me había pasado nada. Tener precaución, sí, la precaución es lo que uno tiene que tener cuando sale uno de la casa, porque uno sabe, sale bien de la casa, pero uno no sabe si va a llegar a la casa. Y sí, a todo el mundo tener precaución. En esos días donde los accidentes se dan con frecuencia es necesario tener precaución y los peatones utilizar los espacios para cruzar, así lo dijeron varios testigos de este accidente. Él venía, yo venía pasando, él venía despacio, la señora se metió. Entonces yo creo que el señor no tiene la culpa, porque los peatones tenemos mucho cuidado para caminar. La culpa de muchos motoristas no es solo de ellos, de los que andan con moto. Los adultos mayores debemos de andar con mucha precaución, ella era adulta mayor. Yo me encontraba en la esquina de Casablanca, cuando el señor venía sobre esta esquina, no venía a alta velocidad, si podemos observar, la señora quedó debajo de la moto. Si él hubiera venido a alta velocidad, lógico que del golpe ella hubiera salido más largo, pero la señora estaba, que me paso, no me paso, y usted sabe que de momento es un accidente prudente. Sí, el señor ya la quiso cambiar, pero era demasiado tarde. Al mirar que estaba sangrando, yo venimos con otro compañero ahí, la sacamos bajo la moto y la sentamos ahí y le levantamos la pierna hacia arriba, para que no se desangrara. Pero sí, el señor cayó como por aquí y ya, y se sintió como muy triste o nervioso, qué sé yo, y la señora fue la que sufrió la peor parte, que fue en la pierna derecha. Al lugar se acercaron muchos a observar lo ocurrido, y dijeron a SN sus noticias que en la calle, con las situaciones que se presentan, los peatones tienen que estar con mucho cuidado. Ahora el cantón, principalmente el centro, está lleno de vehículos y por ende más peligro, hay que tener mucho cuidado y respetar las señales de tránsito, pasar por donde están las zonas de seguridad y todas esas cosas, uno como peatón. En este accidente no hubo víctimas que lamentar, pero una adulta mayor salió herida del incidente.